Tres triples seguidos, prácticamente, les ha hecho... Como ha reaccionado, ahí viene Marcelinho, Marcelinho, ahora sí, para adentro. Toma el doble bloqueo de Guerra y de Abromaitis, aguanta Marce, busca la tabla y ahora sí, anota Marcelinho Huertas. No falla dos seguidas, eh. Percute sobre Mike Tobin, en la pintura se mete el de las palmas, saca para Marcelinho, huele al triple de Marcelinho, solo red. Ojo que está empezando a carburar, Benjamin Huertas. Marcelinho Huertas, último minuto del tercer cuarto. Huertas, qué bueno el pase para Sastre, como le tomó la espalda a Caleb Gomesley. Oiga Marcelinho, Marcelinho otra vez en el mano a mano con Guerra, el lanzamiento y la canasta, copyright de Marcelinho Huertas. Marcelinho se esconde ahora tras Frank Guerra, sigue Marcelinho, el tiro, la marca de la casa. Ha cogido el control ya. Una y otra y otra y otra vez. Trece puntos ya para Marcelinho Huertas. Marce, viene delante a Carlos Salocen, viene el bloqueo de Frank Guerra, aguanta Marcelinho un pie, el canastón de Marcelinho. ¡Muito fein! Canasta de Marcelinho Huertas para volver a poner a su equipo 10 arriba en el derby. Marcelinho con la pelota, viene a buscar una y otra vez a su compañero de fechorías. Ahí recibe Guío, Guío a tabla, canasta, canasta de esta sociedad ilimitada. Marce vuelve a reclamar la presencia de Guío por el lado contrario, se marcha Marce. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Canasta de Marcelinho, viejo.